¿Qué es la sesión en línea? Esta semana dos, digamos, para esta segunda semana de estas evidencias van a tener que trabajar en un, perdón, la semana pasada era un foro y un audio, ¿sí? Y esta semana es un cuestionario y un segundo audio. Entonces vamos a arrancar de una, explicarles, mostrarles qué temas necesitan repasar para el cuestionario y qué es lo que van a hacer en el audio, ¿ok? Entonces aquí vamos. Bueno, para empezar, pues lo que siempre es cierto, vamos a ir al contenido del curso, sin olvidar mencionarles que siempre que entren a la plataforma, por favor, revisen los anuncios. Miren este último anuncio del líder Gustavo, donde les recuerda que la fase de planeación culminará el 13 de noviembre, ¿ok? Entonces para que lo tengan muy en cuenta. Ya se está acabando. Bueno, entonces vamos a ir al contenido del curso y pues ya nosotros sabemos en qué estamos, ¿cierto? Estamos en la fase 2 de planeación y en este momento nos encontramos trabajando en la actividad de proyecto número 3. Entonces, vamos a abrir la guía de aprendizaje, ¿cierto? Y pues vamos a dar clic aquí. Ya ya tengo previamente abierta la guía de aprendizaje número 3. Y voy a ir directamente a la parte de inglés porque ya esta guía es la misma de la semana anterior. Ustedes, para las dos primeras evidencias, tuvieron que estudiar algunos materiales que se encuentran en el material llamado Level 4. Para estas dos nuevas evidencias, ustedes también necesitan lo que estudiaron en el Level 4, pero ahora necesitan estudiar lo que está en el material que se llama Level 5. Recuerden que ya son las dos siguientes evidencias. La actividad de aprendizaje de estas dos evidencias es reportar. En la anterior semana estábamos con dialogar. Entonces, digamos que es lo mismo en cuanto a la siguiente, pero en esta parte, la anterior era dialogar y ahora estamos en la parte de reportar sobre posibles soluciones a problemas dentro de contextos laborales. Entonces, en estas dos evidencias que antes eran, pues eran tres, la que no se va a hacer es la del audio, pero se va a hacer el cuestionario y se va a hacer el... Perdón, la que no se va a hacer es el foro. La que se van a hacer es el cuestionario y el segundo audio. Entonces, para el cuestionario, ustedes van a tener que estudiar el material del número 4, el Level 4 y el material Level 5. Ahorita voy a mostrar el cuestionario para que ustedes sepan exactamente cuáles son esos temas que necesitan estudiar para responder esas 15 preguntas. Y la segunda evidencia, que es donde más, pues, debo, digamos, explicarles más detenidamente, tiene que ver con el audio donde ustedes, pues, como el nombre lo indica, ustedes van a tener que grabar su voz, enviarme un archivo de audio o un link con un audio y adicionalmente, ojo, nuevamente, es mandatory, es obligatorio enviar el texto o el script de ese audio. ¿Listo? Entonces, ese audio dice, de acuerdo con la temática estudiada en el material de estudio del quinto nivel, elabore un audio en inglés sobre, ojo, trayectoria, planes, acciones y soluciones de su contexto académico y laboral. En el audio anterior, ustedes que tenían que grabar, tenían que grabar actitudes, creencias, obligaciones en el contexto laboral y académico. En esta ocasión son trayectoria, planes, acciones y soluciones de su contexto. La diferencia es que en la anterior ocasión, ustedes obligatoriamente tenían que incluir en las estructuras have to, must y should. En esta ocasión, para este audio, ustedes van a tener que incluir las siguientes estructuras. Entonces, los condicionales, que son, making decisions, zero, first and second conditional. Y la parte de flexibility and adaptability, que ya ustedes estudiaron para el foro anterior. Adicionalmente, el tema que se llama self-direction. Entonces, ¿cuáles son los condicionales a estudiar para este audio? El zero, el first y el second. O sea, el condicional uno, dos y el cero. Ojo, porque cada uno tiene unas estructuras específicas que son las que vamos a comentar ahorita en el material. ¿Listo? Entonces, sabiendo todo esto, ya ustedes saben que ya no tienen que hablar de las creencias, etcétera, etcétera, sino de trayectoria, planes, acciones y soluciones. Entonces, el audio dice que debe llevar dos partes. Una parte uno, que es la de siempre, la presentación, nombre de la ficha, instructor, nombre de la evidencia, etcétera, etcétera. Y en la parte dos, pues lo que dice acá, dice, en la siguiente parte del audio, menciona una corta opinión sobre la trayectoria, planes, acciones y soluciones de su contexto académico y laboral. Teniendo en cuenta que flexibility, adaptability en los contextos sobre liderazgo y responsabilidad profesional. Ahora, ¿cuál es la clave del audio? Así como en el otro, que usted debe utilizar estas estructuras. Si no las utiliza en el audio, no va a quedar completo. Algunos han enviado su audio anterior, pero algunos o solamente utilizaron el have to y el must, pero no utilizaron el should. O lo contrario, utilizaron el should y el must, pero no utilizaron el have to. La evidencia los pide que utilicen las tres estructuras para yo poder evaluarlo como completo. Y en esta ocasión es lo mismo. Si usted me incluye el zero first second conditional, entonces es como si estuviese incompleto su trabajo. Entonces, tiene que tener mucho cuidado cuando usted envíe las evidencias, porque a mí me toca evaluar, es lo que pide la evidencia, porque eso es lo que necesito o lo que es obligatorio, ¿cierto? Para usted poder cumplir con esa parte. Entonces, ahora, después de haber explicado lo que él dice, las evidencias, les voy a mostrar el material de estudio, les voy a mostrar el cuestionario para que ustedes sepan exactamente qué es lo que hay que estudiar, ¿ok? Bueno, entonces, vamos acá. Digamos que, pues, vamos, seguimos aquí en la parte de guía de aprendizaje. Recordemos que las evidencias se encuentran en lo que dice English Part 2, ¿ok? No se olviden que es la segunda parte. Entonces, en English Part 2, usted va a encontrar el link del cuestionario y el link del aula. Entonces, vamos a entrar al cuestionario primero para que ustedes vean cuáles son las preguntas y cuáles son los temas que van a tener que estudiar del material. Entonces, en el cuestionario, le damos aquí en presentar evaluación. Y a esta parte, ustedes la saben, ya ustedes saben que dura 30 minutos, que yo siempre les digo que den clic aquí. Vamos a dar clic en continuar y vamos a encontrar 15 preguntas, ¿cierto? La primera pregunta, la primera, la segunda, la tercera, y creo que hasta la tercera, hasta la tercera, ustedes van a practicar el tema de must, should y have to, que fue lo que ya estudiamos en el material anterior, ¿cierto? Aquí está la oración, I'm sorry, madam, but you, usted va a tener que escoger la opción que usted cree. Si usted cree que aquí en este espacio dice, debe ir must, usted va a colocar la opción número 2. Si usted cree que es la número 4, I'm sorry, madam, but you can't smoke it in here, usted la 4. Y así, o la número 2 y la número 3. El uso de must, el uso de should, el uso de have to, que eso ya lo estudiamos la vez anterior, lo acabé de mencionar ahorita, que también hacía parte del audio, etcétera, etcétera. En la oración 3 también. En la oración 4 y en la oración 5 ya es diferente. Bien, en la oración 4 y en la oración 5 ustedes van a tener que practicar lo que son los condicionales. En inglés, cuando hablamos de los condicionales, nos referimos a esas oraciones que usualmente llevan el if. Como por ejemplo, si yo digo, si hay una fuga de gas en mi casa, yo, ta, 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 ta. Entonces, lo que hay que estudiar es exactamente cuando hay este tipo de oraciones que empiezan con if, si va but, si va but, si va will, etcétera, etcétera. Y la número 5 también es una oración donde se va a poner en práctica lo de los condicionales. Pero en este caso hay dos espacios para completar. If she, se tiene que escoger entre had o entre but, a sleep while driving, she, ta, 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 ta. Entonces, el tema 4 y 5 de las oraciones 4 y 5 del cuestionario es lo que no hemos como leído hasta el momento. Solamente de la 1 a la 3 hemos estudiado el tema de must, have to y should. En las siguientes 5 preguntas es igual. Todas tienen que ver con los condicionales. If my family had had money, if I hadn't been strong. Aquí es escoger. Aquí se dan cuenta que la diferencia es que ustedes tienen una primera parte de la oración escrita correctamente y en la segunda ustedes tienen las palabras el desorden. Simplemente, aquí es un poco más fácil porque ustedes ya tienen la estructura. Simplemente es ordenarla, ¿cierto? Y escoger la correcta. Lo mismo en la 7, lo mismo en la 8, lo mismo en la 9 y lo mismo en la 10. Entonces, de la número 4, 5 hasta la 10, todas tienen que ver con lo que son los conditionals en inglés, que lo vamos a ver ahorita para que ustedes sepan dónde ubicarlos, dónde estudiarlos y poder aplicarlos en el cuestionario y en el aula. Y las últimas 5 preguntas ustedes saben que siempre son reading comprehension. Entonces, aquí la lectura empieza y termina acá. Y la primera pregunta está aquí. David was an American psychologist, researcher and writer. True or false? Las 5 últimas preguntas son verdadero o falso. Entonces, ¿cuáles son los temas a estudiar para este cuestionario? El tema de los modal verbs have to, must y should y lo que tiene que ver con los conditionals. Principalmente el zero conditional, el first conditional y el second conditional, que son los mismos que necesitan para completar el audio. ¿Ok? Entonces, ahora yo voy a mostrarles en cada material dónde están esos temas para que ustedes los repasen y puedan completar, digamos, tanto el audio como el cuestionario de la mejor forma posible. Bueno, entonces digamos que ya ustedes terminaron. No olviden que cuando terminen todas las preguntas deben dar clic en enviar para que obtengan la nota y saber si aprobaron o no aprobaron. Listo, cerramos el cuestionario. Ustedes saben que en esta parte 2, pues después de terminar el cuestionario, van a encontrar el espacio del audio, donde ustedes van a darle clic en ver evidencia, pues ya ustedes saben lo demás. Ojo, no se vayan a equivocar enviando el audio 1 en el 2, el 2 en el 1. Tenga mucho cuidado con eso porque ya hubo alguien que lo hizo de esa forma. Entonces, ya sabiendo cuáles son las evidencias, cómo es el cuestionario, ahora me queda mostrarles es el material de formación. Recuerden que les dije que el material de formación en esta ocasión tenía que ser tanto el Level 4 como el Level 5. En el Level 4, si ustedes recuerdan, en el primer material que se llama Going on Vacation, es donde vamos a encontrar, si no estoy mal, la parte de los Modern Verbs. Entonces, si alguno de ustedes aquí no ha completado el audio de la semana anterior, usted puede dirigirse, bueno, no es aquí en este material número 1, entonces sería creo que en el número 2, que se llama What Should I Do? En el material número 2, es donde va a encontrar los Modern Verbs. Must, Should y el Semi-Modal Verbs Have To y sus respectivas formas negativas. Mustn't, Shouldn't y Don't Have To. Entonces, esto en el material número 1, usted va a encontrar estos temas que están viendo aquí, pero que para este momento, como tal, para esta parte, estas evidencias, digamos que no hay un tema específico que deban leer, porque aquí solamente estamos refiriéndonos a cosas que ya, pues, explicamos la vez pasada. En cambio, en el tema número 2, o el material número 2, los dos primeros topics, Modern Verbs y Semi-Modal Verbs, están los temas que ya yo expliqué la semana pasada, que son los que utilizaríamos para el audio número 1. Entonces, esto ya se explicó, pero aquí les señalo dónde está. En el material número 3, que se llama Talking About the Future, esperemos a que cargue. Y en el material número 4, que se llama Environmental Consciousness, Aquí, en el último material que se llama Environmental Consciousness, ustedes van a encontrar el Zero Conditional y van a encontrar el First Conditional, ¿ok? En el material anterior, pues, yo creo que aquí, en este material número 3, no van a encontrar nada, no, no van a encontrar nada, digamos, a lo que necesitan como tal para el cuestionario y para el audio. Entonces, del material 4, que es el Level 4, ustedes van a repasar el tema de verbos modales y semi-modal verbs que se encuentran en el material What Should I Do? Y en el último material que se llama Environmental Consciousness, que también lo abrimos la vez pasada, pero no lo estudiamos por completo, ustedes van a encontrar en el tema número 3 lo que es el Condicional 0 y el Condicional número 1, o el Zero Conditional y el First Conditional. Vamos a dirigirnos allí para que ustedes puedan empezar a entender más o menos a qué nos referimos con los Condicionales. Como ya pudimos ver ahorita en el cuestionario, son oraciones que usualmente llevan el IF, que es el si yo hago tal cosa, tal cosa sucede. Entonces, el Zero Conditional dice, en inglés, some structures are whole conditions. If a specific condition is true, then a particular result happens. Cuando hablamos de Condicionales, hay dos clauses, o dos cláusulas, o dos oraciones, por decirlo así. Una oración que lleva el IF y una oración que lleva como tal la parte principal. Entonces, miren este ejemplo, aquí dice, If you eat too much, you get fat. La condición es que si tú comes demasiado, te vas a engordar. If you eat too much, you get fat. Main class. La Condition es la que empieza con IF y la Main Class o el Resolve es la siguiente. ¿Cuál es la característica del Zero Conditional o el Zero Conditional? Que ambas oraciones están en Press and Simple. Vamos a seguir adelante para que ustedes puedan notar eso. Aquí está el Zero Conditional en esta oración resaltada. Empieza por IF I go to a place, esa sería la condición, y el resultado sería I ride my bike. If I go to a place nearby, I ride my bike. Zero Conditional. Empieza por IF, como tal, hay una condición y hay un resultado. Siguiente conversación. Bueno, I'm not a sports fan, but I know I have to exercise. If people don't exercise, they get fat. Nuevamente, oraciones en Press and Simple. If people don't exercise, they get fat. Y eso en sí corresponde al Zero Conditional. Más ejemplos. I don't have to work on the weekend. Perdón. If I don't have to work on the weekend, I go jogging. Una condición y un resultado. Si no tengo que trabajar el fin de semana, voy a trotar. If I don't have to work on the weekend, I go jogging. Presente Simple, Presente Simple. En ambas hay Presente Simple. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, miren, aquí están los ejemplos. Digamos, un poco más. Aquí la estructura, como se les venía diciendo. La condición va en Simple Present y el resultado también en Simple Present. If it is Sunday, I sleep late. Esto es Present Simple. Esto es Present Simple. The Result and the Condition are in Simple Present. Así como les acabo de decir. Esa es la característica del Zero Condition. El If y el Result, el Condition y el Result, ambas oraciones, ambas clases están conjugadas en Simple Present and Present Simple. Sin embargo, muchachos, ustedes pueden encontrar que el orden es relativo. Ustedes pueden encontrar primero esto y después el If. Sin embargo, cuando el If va después, no va a la coma. Miren que entre la Condition y el Result hay una coma obligatoria. Gramaticalmente, sin la coma, eso es incorrecto. If you study, coma, you do well on the test. If you don't work, coma, you don't earn money. Pero si ustedes hacen lo contrario, que primero colocan el Result y después la Condition, no se usa la coma. Aquí lo dicen. Aquí está el ejemplo. Aquí está el ejemplo. Miren en la Condition al final, es la misma oración, pero no va a la coma. Listo. Eso para que lo tengan en cuenta. Y eso es el Zero Condition. Aquí va a encontrar más ejemplos, más ejemplos, más ejemplos, más ejemplos. Pero la, digamos que la clave es que ustedes estudien, saquen sus conclusiones y pasemos al First Condition. Ya sabemos que en el Zero Condition las dos cláusulas están en Present Simple. Ahora miremos con el First Condition. If I don't have to work, I will go with you. Ahora cambia todo. Pasemos a los ejemplos. If they offer me a better salary, I will take the job. If you get the job, we will celebrate on Friday. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta ocasión el First Conditional dice, usamos el First Conditional para hablar de eventos en el future that are likely to happen. ¿Qué probablemente suceda? Hay una posibilidad real que esa condición pase o llegue a pasar. Porque aquí dice, y si yo no trabajo, si yo tengo que trabajar, iré contigo. Si me ofrecen un mejor salario, lo tomaré. Si obtienes ese trabajo, celebraremos el viernes por la noche con las muchachas. ¿Cuál es la condición ahora? La condición va en Simple Present, igual que en el Zero, I feel better tomorrow, pero el Result va en Futuro, I will go to school. If I feel better tomorrow, I will go to school. Entonces, la estructura cambia. La condición va igual en Presente, pero el resultado ya va con el Will. ¿Ok? Entonces, ahí cambia, es la estructura del Result. Ese es el First Condition. Miren más ejemplos. If she comes, I will cook pasta. I will cook pasta if she comes. Se cumple lo mismo. Si usted coloca primero el if, va a coma. Si lo coloca después, no va a la coma. Ese es el First Condition. Usted lo va a poder utilizar para hablar de posibilidades, de superstición. Por ejemplo, if you break a mirror, you will have seven years of bad luck. Se han escuchado muchas veces por ahí. Threats and warnings. If you don't wear your uniform, you won't be allowed in school. Y así. Esta parte como tal no. Y creo aquí nada más está hasta el primer condicional. ¿Qué nos faltaría estudiar? El Second Conditional. Ya el Second Conditional no lo van a encontrar en el Level 4, sino lo van a encontrar en el material del Level 5. Entonces, cerramos el material, cerramos lo del Level 4 y nos dedicamos al Level 5. En el Level 5 hay mucho material, pero vuelvo y repito, solamente ustedes van a buscar y estudiar lo que tiene que ver con el segundo condicional. Vamos a ver dónde se encuentra. El primer material es PlaySafe. Esperemos a que cargue. Y PlaySafe nos muestra vocabulary for help, reflexive pronouns, how to give advice, describe rules. Digamos que esto como tal, pues no tiene que ver con el Second Condition. Pasamos al segundo. Our World by 2050. Vamos a ver qué materiales nos aparecen aquí, o qué topics más bien. En este, miren que sí nos aparece el Second Conditional. Ya saben, el segundo material del nivel 5, que se llama Our World by 2050, es el que tiene el tema del Second Conditional. Que ahí van a abrirlo. Y la diferencia, ¿cuál es? Que la Condition va a estar en pasado, y el Resolve se va a trabajar con But. Como por ejemplo, Hi, Cole, ¿cómo estás? I am well, gracias por la invitación. Vamos a buscar el ejemplo. Aquí ustedes van a leerlo todo, pero miren cómo empieza. If you could live in another time period, what time period, but you choose and what? I would choose either the 30s for the elegance of the outfits, or the 70s for the hippie clothes and awesome music. Miren, el could, que es pasado de can, y el would, cierto. Que es lo que nos dice que lleva la estructura del Second Condition. Nuevamente. If you could come back in another life, who or what would you like to be, I would like to be a girl so I could watch people. Y así sucesivamente usted va a encontrar ejemplos de cuándo usar el Second Conditional. Vamos a ir directamente con la explicación. Y dice, el Second Conditional lo usamos para hablar sobre situaciones hipotéticas o imaginarias en el presente o el futuro y sus consecuencias. Por ejemplo, if you could come back in another life, who or what would you like to be, I wouldn't change anything. Would, or what would you wear if you were invited on a day by someone you really like. Entonces, ¿cómo completamos el segundo Conditional? Usando if, el verbo en pasado, y la segunda parte va con but, o con buten, más el infinitivo del verbo. Aquí tienen el ejemplo claro. If I had my last meal, I would have an Italian dish with my family. ¿Qué traduce esto? Porque si yo tuviese mi última comida, si yo tuviera mi última comida, tomaría o comería algo italiano, una comida italiana, con mi familia. Si yo pudiera cambiar una parte de mi cuerpo, no cambiaría nada. El primer verbo debe ir en pasado y la segunda parte con el but, o buten. Aquí, if she had the money, she would buy an apartment. Este es más claro. Si ella tuviera el dinero, habría, o perdón, compraría un apartamento. Si ella tuviera el dinero. If she had the money, she would buy an apartment. Entonces, simplemente es aplicar las estructuras y utilizar todas estas estructuras que ustedes pueden seguir estudiando. En el audio, y pues para completar correctamente el cuestionario. Aquí hay otro ejemplo. If you went to bed early, you would feel better. Si hubieses, si fuese, si fueses temprano acá a dormir, o que fueses temprano para la cama, te sentirías mejor. Or, they would arrive quicker if they took a taxi. Ellos llegarían más rápido si tomaran el taxi. ¿Ok? Entonces, la idea es que ustedes aprendan a identificar y a traducir correctamente cuando encuentren esos condicionales dependiendo del texto. Ya ustedes cuando vean que si las dos oraciones están en presente, estamos hablando del zero conditional. Que si una oración está en presente y la siguiente, por decirlo así, utiliza el will, que es el futuro, sería el first conditional. Y si primero está la condición en pasado y después con boot, sería el second condition. Entonces, estos son los temas que principalmente ustedes necesitan para el audio y para el cuestionario. Sin embargo, si ustedes leen la guía para el audio, también les pide un tema adicional, que es el que dice que es serve direction. Ese tema de serve direction, si no estoy mal, creería yo que está en los siguientes materiales, pero no estoy muy seguro en cuál de ellos. Vamos a ver si está como tal ahí. Si no lo encontramos, pues no es necesario. Yo creo que lo que más me interesa es que ustedes utilicen el zero first y second conditional en el audio. Y que utilicen la parte de adaptability y flexibility, que esa parte sí es muy importante. Porque ya lo vienen trabajando, ya lo conocen, ya han hablado, me han comentado sobre eso. Bueno, les recuerdo que también hay un third conditional, pero ese como tal no lo vamos a utilizar en esta ocasión. Bueno, aquí está el tema de flexibility y adaptability, que ya yo les había mencionado la vez pasada. Esto ya, digamos que se les había dicho, que pues ustedes la mayoría lo hizo muy bien o lo está haciendo muy bien en el foro. Han dado muy buenas respuestas. Lo han hecho mucho mejor de lo que esperaba. Algunos han compartido sus experiencias en sus empresas. Entonces ha sido como bastante bueno lo que he encontrado en ese foro. Entonces, pues la parte de flexibility y adaptability, para los que no han participado en el foro, aquí ustedes van a encontrar esa parte, todo lo que tiene que ver con flexibilidad, flexibility. Y el último tema, que es el de to be or not to be. Aquí van a encontrar cómo escribir biografías, cómo utilizar los tiempos en simple tenses, como el present simple, etcétera, etcétera. Y tal, como tal entonces, si esta parte de self-direction, que como tal creo que no está dentro de los materiales, creo que se me escapa si de pronto en alguno de los otros está. Pero realmente para este audio, para que lo tengan en cuenta, a mí lo que más me interesa realmente es la parte de making decisions, zero, first y second conditional, porque son las estructuras que más, digamos que no es tan fácil de trabajar con ellas, pero sí son fáciles de identificar. Y en el día a día nosotros utilizamos los condicionales a cada rato. Lo que pasa es que uno lo utiliza, pero no está pensando, ah, estoy utilizando el zero conditional, en español, o estoy utilizando el primer condicional. No, uno habla sin necesidad de saber que está utilizando ciertas estructuras. Pero cuando uno aprende un idioma diferente, pues digamos que toca aprender a identificarlas. Entonces digamos que eso era como lo que quería compartirles en esta sesión. No sé si tienen alguna duda sobre esas dos evidencias, o sobre esos temas que les he mencionado. No sé si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en este momento. O si no, pues los dejo para que ya vayan a descansar, o a hacer lo que tengan que hacer. Profe, con las buenas noches. Sí, bueno. Profe, el tema, pues, ¿qué le puedo decir? Se entiende la actividad que hay que realizar, pero si de antemano le digo que la dificultad está, es el tema de gramática. Le soy honesto, si se le dificulta a uno en el español con el tema de gramática, ahora en el inglés. Entiendo que es necesario dentro de esta unidad que estamos estudiando, pero creo que se hace el momento de generar una reunión administrativa, toda vez de que ya es un tema que se está profundizando mucho con el asunto de la gramática. Comprendo también el comunicado que usted envió frente al tema de asistir a los cursos extracurriculares de English Dash Work. Son muy importantes y intuitivos con el ánimo de fortalecer este proceso, pero sí me veo a gatas viendo esta actividad con el tema de tanta gramática. Pues hago la observación, haré lo posible de mi parte poder cumplir con la actividad y entregarla de la mejor manera, pero sí le digo inmediatamente, me veo con muchas falencias frente a esa situación. Pues al respecto, primero podemos empezar diciendo lo siguiente, el programa lleva inglés, o sea que digamos que por ese lado, pues ya eso se sabía de siempre, ¿cierto? Hay que aprender estas estructuras. Segundo, se les ha dejado menos evidencias de las que vienen para evitar eso, que puedan pues dedicarle el tiempo a unas cuantas. Y tercero, pues me he puesto en la tarea de mostrarles cuáles son los temas específicos para cada evidencia, porque yo podría decirles, miren, ahí está el material, estudien todo el material, y pues identifiquen los temas que aparecen para los foros. Entonces, se ha tratado de ser bastante específico, tanto dejándoles menos evidencias de las que vienen con el programa, como también mostrándoles cuáles son esos temas específicos y que tampoco tienen que llevarlos a una perfección en cuanto a que tienen que ser algo, siempre se les ha pedido cosas sencillas, simples, donde apliquen lo siguiente, por ejemplo, la vez pasada en el audio era muy sencillo, colocar cosas que deben hacer, que tienen que hacer, o que deberían hacer en el contexto académico y laboral. Cierto, ahora sería simplemente tomar una oración, si yo tal cosa, pasarla primero en español, hacerlo en español primero utilizando los condicionales, meterlo dentro de pues lo que se pide, y luego simplemente es pasarlo al inglés y siendo algo bastante sencillo, o sea, nunca tiene que ser algo donde ustedes se maten la cabeza, al contrario, siempre tiene que ser algo sencillo, pero eso sí, donde incluyan esas tres estructuras, para que por lo menos, digamos, que lo que tengan que estudiar, lo puedan aplicar, y siendo, digamos, específicos en los temas que hay que estudiar, porque en el cuestionario, también hay que estudiar esto, que ya se estudió la vez pasada, y estudiar lo de los condicionales, para que identifiquen rápidamente las respuestas, pero en sí como tal, pueden hacer la reunión, hablar con el líder, lo que sea, sí se puede, sí se puede hacer, el problema es que el inglés ya está incluido en el programa, entonces, es lo que está en el programa, o sea, digamos que no se va a cambiar, porque ya viene incluido, y son los temas que están, desde el comienzo allí, para que se puedan cumplir con esas, con todos esos resultados de aprendizaje, con la competencia, entonces, es algo que viene, se ha inmerso dentro del programa, no es algo que se pueda cambiar, lo que sí se ha hecho, ha sido, decidir qué evidencias son más importantes, y no saturarlas, como por ejemplo, la vez pasada, el programa viene con seis evidencias, no se van a poner a hacerles seis evidencias, se ponen a hacerles cuatro, y en esta ocasión, hay tres, se dejan nada más dos, perdón, las seis evidencias eran, cierto, dos la vez pasada, y se dejan dos en esta ocasión, para que no sean las seis, y de pronto se sientan saturados, porque ahora, en unas cuantas semanas, viene la última parte, donde hay dos evidencias más, ya es más sencillo, porque simplemente tienen que hacer, un blog, si no estoy mal, y tienen que hacer un cuestionario, entonces es un poco más, más rápido, pero, ya de aquí en adelante, pues ya la parte inglés, va a ir profundizando mucho más, porque ya vamos, terminando la fase dos, entonces sí, o sea, digamos que si ustedes pueden hacer las reuniones, con el líder, sería bueno, pero para que quede claro, esa parte, y él les menciona, pues igual, vuelvo y repito, o sea, lo que se ha tratado, es de facilitarles, el trabajo, quitándoles, más evidencias, de las que debían hacer, porque el programa, originalmente, viene con más evidencias, pero ya, se ha evaluado, que, que para ustedes, es mucho mejor, pues, no hacerlas todas, porque, lógicamente, el tiempo, a veces, no va para tanto, pero como tal, que así, te queda muy pesado, la gramática, y eso sí, lógicamente, que a todos al comienzo, cuando es un tema nuevo, no es fácil, aprenderlo de una vez, pero aquí, no te estamos pidiendo, solamente, tanto que lo aprendas, y que lo manejes, sino que simplemente, lo uses, en un texto, donde vas a hablar de algo, pues, que de pronto, tú puedas manejar, que es la parte del contexto, tanto laboral, y este, que es el contexto académico, es tratar de meterlo allí, sin de pronto, aprenderse de memoria, porque no estás aprendiendo nada de memoria, solamente es, utilizar las estructuras, utilizar, digamos, los ejemplos, que mostré en el material, y lógicamente, sacar el tiempo, para leerlo, porque también, digamos, que el mayor problema, es el tiempo, para leerlo, por eso siempre, soy muy específico, y les muestro, dónde ir, qué abrir, qué material leer, qué temas leer, para que cuando usted, empiece a leer, no se encuentre, con 50 temas, sino que nada más, se vaya, y se dirija, a 3, 4 temas, en específico, entonces, si en cuanto a eso, pues, eso, digamos que, al contrario, viene inglés ahora, otra vez, y ya después, en el resto del año, creo que ya no hay más, pero el otro año, vuelve, hasta cierto punto, del programa, va a haber siempre, hasta que usted, lleven hasta un nivel, estudiante a cierto nivel, y ya después, creo que ya para, pero, como tal, es muy difícil, como, la parte de teoría, y eso cambie, no, lo que estamos haciendo, es facilitarles el trabajo, pero, que cambie algo, en cuanto a lo que ya viene, dentro del programa, no, porque eso es lo que, cuando ustedes se inscribieron, digamos, que ya venía ahí, o sea, lo inglés venía ahí, en cuanto a lo del curso, complementario, bueno, digamos que eso, fue algo que hasta a nosotros, no, no llegó, hay un momento, porque no, ni lo pedimos nosotros, ni lo pidió el líder, ni lo estamos necesitando nosotros, llegó la directriz, y nos dijeron, comuníquenles, que tienen que hacer este curso, bueno, listo, pero, realmente, ya en este punto, el que no se inscribió, pues, no creo que vaya a pasar algo, si usted se inscribió, quiere hacerlo, quiere hacer la conciencia, hágalo, pero si usted se inscribió, y de pronto no alcanza a hacerlo, porque tiene mucho trabajo, pues, usted también tiene, tiene sus, sus cosas personales, y tiene también sus cosas del programa que hacer, entonces, pues, usted tiene que darle prioridad, es al programa, ya que esos cursos complementarios, llegaron, fue un momento donde, no todos estaban preparados, para tener más trabajo por hacer, de mi parte, pues, yo les puedo decir, si, si el curso, por lo menos, si usted no lo hace, no va a pasar nada, en mi caso, pero, la persona que está trazada en inglés, que de pronto debe evidencias de otras fases, si le va a servir, porque esos cursos, pues, se les va a aceptar, como esas evidencias de fases anteriores, listo. Doctor, con todo respeto, de pronto, no fui claro, y específico, yo entiendo, que está lo del programa, comprendo muy bien, los lineamientos, más que yo, soy, muy respetuoso, y trato de cumplir, los lineamientos, de la parte, establecida, y más que yo, estoy interesado, en seguir con la formación, y lograr el objetivo, lo que me preocupa a mí, por lo que les vocé, la fragilidad, o en este caso, la debilidad, en la parte gramática, y más con el tema de inglés, es debido a lo siguiente, profe, si es bien cierto, nuestras ocupaciones, y gloria a Dios, estamos, o estoy en el momento, en modo laboral, la pregunta mía, frente a esas debilidades, que se tienen, al presentar la actividad, la cual de pronto, pueda ocurrir, que no la supere, sabiendo, que la ficha, se vence, el 13, de este mismo mes, esa es la inquietud, que tengo yo, que si no alcanzo, después de, presentar la actividad, a nuevamente, digamos, replantear la actividad, porque estoy casi seguro, no es que, crean el tema, pero, cuál sería, el plazo, posterior a ello, es más, que todo, mi inquietud, que tengo, frente a eso, porque, en cuanto a eso, se manejaría, de la misma forma, que se ha manejado, el 13, el líder, hace un corte, los que van bien, que ya, quedan, perfectos, los que no hayan terminado, él siempre les da, como un tiempo más, para que se pongan al día, y pues, ya el tiempo, que él da, pues digamos, que eso si lo maneja, es como tal, el líder, pues, él tiene que hacer una reunión, con todos, y él pregunta, más o menos, cómo va, cuánto tiempo necesitarán, usualmente, él siempre da, como 15 días más, 20 días más, o sea, no sé, ya digamos, que también depende, los tiempos, porque ya se está acercando, diciembre, y pues, hay hasta cierto día, digamos, que va la formación, y ya después retomamos, el otro año, pero, mientras tú estés, pendiente, mientras tú estés, tratando de hacerlo, mientras tú, te comuniques, con unos, con ustedes, pues, se comuniquen con el líder, con el líder, de la, del tema, del área, y estén ahí, como pendientes, y bueno, profe, no he podido, pero estoy tratando, no va a haber problema, porque ustedes siempre van a tener prioridad, los que están pendientes, o sea, los que siempre están como ahí, pendientes de las sesiones, pendientes de las evidencias, o sea, lo que quiero decirles es que, si usted está juicioso durante el curso, no se preocupe, digamos, por tiempos, porque para ustedes, para usted, siempre va a haber tiempo, el problema va a ser, es para esas personas, que de pronto, nunca entran a las sesiones, van atrasados en una fase, en otra fase, y llega a la tercera fase, y van por la primera, en esos casos ya es diferente, pero por ejemplo, un caso como ustedes, que casi siempre, o que siempre asisten a las sesiones, ven las grabaciones, están al día, traten de hacer las cosas bien, y no tanto con afán, o sea, más bien, traten de hacerlas, y si necesitan más tiempo, pidan el tiempo, que se les va a dar, sin embargo, digamos que la fase, llega hasta el 13 de noviembre, cierto, eso digamos que esa fecha no cambia, porque digamos que está así, por el cronograma, y nosotros tenemos que seguir el cronograma, pero eso no imposibilita, que usted pueda enviar después, unos días después, es más, yo tengo todavía gente, tenemos aprendices, que nos están enviando, la crónica, la videoentrevista, o sea, cosas que ya hace cuantos meses, no la vimos, cierto, entonces, mientras el aprendiz se comprometa, que va a enviar lo que no ha enviado, en algún momento, el líder siempre le va a permitir, ponerse al día, el problema es cuando usted me dice, no, profe, deme una semana, paso la semana, y nada, y nada, y nada, uno le pregunta, pero pediste una semana, no, es que la otra, y así entonces, de esos casos, pero si ustedes son de los que están pendientes, y al día, ustedes tómense su tiempo, estudien el material, traten de hacerlo lo mejor posible, y no se preocupen tanto por el tiempo, porque si usted va bien, usted va a tener tiempo para completar lo que le haga falta, eso sí, sin fresquearnos tanto, y, porque también, pues, si nos fresqueamos, a veces nos acumula mucho trabajo, y después, va a ser imposible, pero, yo les digo eso, que no, no se preocupen tanto por el tiempo, o sea, preocupense más por, entender los temas, estudiarlos bien, y cuando ya los tengan bien entendidos, hagan la, envíen las evidencias, en esta ocasión, el cuestionario es súper fácil, y, digamos que en el audio, si se van a demorar, pues, porque tienen que preparar un texto, ya un poquito más complejo, que la semana pasada, que solamente era decir lo que deben o no deben hacer, para poner un ejemplo, en este caso, tienen que pensar un poco más, lo que van a escribir, porque tienen que utilizar el, si yo, me levanto temprano, llego temprano al trabajo, por decir algo, o sea, si yo, voy al trabajo, ya teniendo en cuenta, pues, esas, eso es condicional, pero, o sea, tómense el tiempo que necesiten para estudiar, y, llegado el 13 de noviembre, si no, pues, muchos no han enviado, es más, si yo les mostrara cuántos han participado, todavía hay gente que al día de hoy, apenas está entregando el foro de la semana pasada, entonces, pues, no es tanto problema, simplemente es comunicar con tiempo, que se va a atrasar un poco, pero, pero, o sea, lo que quiero decirles es que, no se atrasen por atrasarse, pero sí tengan, traten de no estresarse por eso, entonces, si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda, si es sobre algún tema, sobre algo en particular, hasta el momento, con el grupo de ustedes, casi todo lo que me envían de inglés, es bastante bueno, o sea, en el audio, lo que han enviado la mayoría, solo como una pequeña excepción, creo que, se le toca repetirlo, pero, o sea, no se dejen llevar, digamos, por la complejidad de los temas, cuando ya ustedes empiezan a desarrollarlos, se dan cuenta que son más fáciles de lo que creen, listo, entonces, ¿alguno otro comentario, alguna otra pregunta, algo más por, Buenas noches, profesor, por mencionar allí, Buenas noches, Sí, Buenas noches, pues habla Pedro Díaz, pues, digamos que, su merced, sí nos da un parte de tranquilidad, pero, pues, la verdad, estoy sincero, yo no, no veo lo que su merced dice, con el tema de, de que, de que, de que sí nos dan tiempo y eso, digamos, yo voy al día, con mis, con mis evidencias y todo, ¿sí? Pero realmente, hace unos meses yo tuve un accidente laboral, donde no puede, pues, me incapacité una mano, pero no podía esto, me comuniqué con el instructor, y el instructor la única opción que me dijo fue, tiene que subir las evidencias, no sé cómo, pero las tiene que subir, entonces, como que es contradictorio, igual de todas formas, pues, digamos que por el área suya, yo no, no he tenido problema, me parece muy, muy bueno sus, digamos que sus, sus clases, porque realmente sí explica, o sea, digamos que no, no, no es como que, vamos a hacer la clase, yo les dicto, ahí está la, ahí está la guía, y háganlo y ya, pero pues, sí realmente, eh, digamos que, hay algunos instructores que sí se cierran, y, y pues, veo que, como que, con algunos, algunos compañeros, sí, digamos que les dan más plazo, de pronto son más flexibles, y con otros no. Bueno, pero en ese caso, ahí, para ese tema en particular, si ustedes tienen su vocero, su vocera, pueden cuadrar una reunión con el líder, de una vez, ustedes pueden cuadrar reuniones con el líder, y el líder, pues, tiene que, decirles qué día, para que, pues, todo, es que el problema sabe qué pasa, mira, mira cuántos estamos en este momento, ustedes son nada más, hay cinco, son las nueve de la noche, se supone que en este horario, todos pueden entrar, y nada más hay cinco personas, ¿qué pasa con los otros veinte, o treinta, no sé? Entonces, eso mismo pasa en las reuniones, con los líderes, cuando se planean unas reuniones, no entran todos, entonces, de pronto, César, y tú, Pedro, comentan, pero los demás. Profe, lo que pasa es que, tengo entendido que el vocero es Eiber, alguna vez yo traté de comunicarme con él, y, digamos que, no se pudo, ¿sí? Digamos que ya he tratado. El vocero, el vocero UG es Lady, si no es firmar, creo que se llama Lady, de la ficha de ustedes. Sí, entonces, digamos que ahí sí, estoy un poco perdido, pero, pues, digamos que he tratado de hacer mis trabajos, solo, no he hecho el primero en compañía, he tratado de lo que, de lo que he entendido, pero, pues, realmente sí, es eso, en algunos instructores sí se cierran, digamos que en algunos nos atrasan, en otros, digamos que van, ahí está la guía, la clase yo les hablo, hablo, y la guía está ahí, háganlo así. Entonces, pues, digamos que no todas son así tan, o tan explicativas. No, pero entonces, pues, no necesitan de, no necesitan del líder, del vocero, como tal, o sea, si tú y César, por ejemplo, ustedes dos quieren hablar con el líder, pues, haga una citación, y, y escríbanle, y díganle, profesor, queremos tener una reunión con usted, para hablar de ciertos temas, ya después, si el líder le dice, bueno, sí, tal día, ustedes pueden invitar a sus compañeros, para que los demás compañeros que quieran asistir, asistan también, a la reunión, pero, pueden ponerse de acuerdo entre ustedes, o no necesitan todo, para estar, para una reunión, donde ustedes quieran comentar sus, sus, sus dudas, o sus quejas, porque, si dejan pasar el tiempo, pues, peor, o sea, pueden aprovechar antes que se acabe el año, de, una reunión de, para comentar sus, sus quejas, al respecto, en todas las áreas, y de pronto, pues, a través de eso, pues, ya el líder, se comunica con el resto de nosotros, y nos dice, pues, que se haría, en algunos casos, y eso, sobre todo la parte del tiempo, que por eso es que, se trata de como de, que sean menos evidencias, pero bueno, o sea, yo le invito a esa, desde mi parte, porque no soy el líder de la ficha, que se comuniquen, los que quieran hacer una reunión con el líder, y hablen, y hablen lo que me están diciendo a mí, y se lo digan, a la persona que maneja, digamos, la ficha como tal, para que él, esas dudas, también las comunica el resto de instructores, y, pues, así, ya todos estamos como en la misma tónica, y, pues, sabemos más o menos, cuáles son las opiniones de cada uno de ustedes. Instructor, le reitero, el trabajo que usted realiza, está muy bien, lo que yo veo con dificultad, el tema, ya usted ya me aclaró los tiempos, cuando yo le digo de hablar de las directivas, al referente por el programa, no es por usted, sino que hay, bueno, pues que también te digo, o sea, no es por mí, o sea, ustedes requieren que el líder sepa algunas cosas, de general, son temas complejos, para el nivel que de pronto, en este curso, o con algunos compañeros, estamos con esa lengua, que es del inglés, agradezco también, lo que usted está gestionando, o que las directivas hayan determinado, de entrar a los niveles de cursos, para poder avalar lo que estamos con el tema, pero así mismo, y en esa misma línea, que le expresé yo a usted ayer, por tiempo no he podido continuar, con los otros niveles extracurriculares de inglés, porque el más motivado, llamado yo, para aprender una segunda lengua, es uno mismo, solamente, que ya usted me aclaró de los tiempos, porque para mí, en este momento, con la profundidad, que usted aclara los temas, que son claros, es el tema de la gramática, no siendo más, profesor Martín, le agradezco mucho, su buena voluntad, su capacidad, y direccionamiento que tiene, es muy claro, la forma en que usted enseña, no tengo ningún reparo, le pido excusas, y de pronto no me hice entender, así las cosas, profesor Martín, me discúlpame, desconecto, que en este momento, entro en una reunión virtual, que tengo en la compañía, un proceso de contingencia, Dios lo bendiga a usted, y a los demás compañeros. Listo, muchachos, entonces, ¿qué da entre ustedes? ¿Ustedes son los que deciden, esa parte, pueden hablar con su vocera? Listo, entonces, las personas que estaban conectadas, algo más, o vamos a parar en este momento, la grabación, para que ya, pues, si quieren aumentar algo, lo pueden comentar en seguida. Gracias.